Hola, ¿qué tal queridos y queridas? ¿Cómo están? Les saluda a su amigo Carlos Aguilar desde Iscale 1, 2, 3 para traer a ustedes la información deportiva. No se vayan, esto es Deportes 1, 2, 3. ¡Comenzamos! Amigos, pues hay que empezar hablando de la importancia del tema del coronavirus y su impacto en el mundo deportivo. Y es que esta semana se ha declarado como una pandemia al COVID-19 por lo que en prevención a la propagación del virus se han cancelado muchos eventos deportivos en todo el mundo. Tal es el caso de la suspensión del torneo italiano así como de la Liga Española, la Francesa y Portuguesa que se están jugando a puerta cerrada. La MLS suspendió por 30 días y la NBA suspende por tiempo indefinido al igual que se suspendió también el Abierto de Miami. La Conmebol declaró también la suspensión de la Copa Libertadores lo mismo que la Fórmula 1 que suspende el Gran Premio de Australia. La Federación Mexicana de Fútbol por su parte suspendió los partidos de la selección en Estados Unidos y analiza la posibilidad de suspender la Liga MX. Amigos, a pesar de la situación tan difícil que se vive en Europa por el coronavirus se alcanzaron a jugar algunos encuentros de los octavos de final de la Champions League. Como es el caso de que el Eipsi le ganó 3-0 al Tottenham el Atalanta eliminó al Valencia con global de 8 goles a 4 el París remontó y venció al Dortmund en Francia 2 goles a 0 a puerta cerrada dejando fuera a los alemanes. Pero la sorpresa de la semana la dio el Atlético del Cholo Simeone en Liverpool en casa que se fue al frente 2 goles a 0 y que todo parecía normal pero Llorente al 97 mandó a la prórroga y de Nuevo Llorente al 106 y Álvaro Morata al 120 pusieron cifras de 4 goles a 2 en el global y dejaron fuera del certamen a los ingleses. Y bueno amigos y de este lado del charco se jugó la Liga de Campeones pero de la CONCACAF. Y ahí el Olimpia le ganó 2-1 al Montreal los Tigres rugieron en la Gran Manzana y le pegaron al New York City un gol a 0 con tanto del chileno Edu Vargas en el Azteca el América recibió al Atlanta United y se conformó con la ventaja de 3 goles a 0 lo digo porque de no haberse encerrado el Pío Herrera hubieran podido meter hasta 6 goles fácil. El partido del Cruz Azul y de Los Ángeles FC ha sido suspendido. Bueno amigos y por último vamos a hablar de los partidos de semifinales que se jugaron esta semana de la Copa MX. Es el caso de Xolos que fue al infierno y le ganó de verdad a un infame Toluca 4 goles a 3 y avanza a la final. Por su parte Monterrey en su casa dejó fuera en penales a Juárez y es el otro finalista. Sin embargo aún no se tiene certeza de cuándo ni cómo se jugará la final de la Copa MX. Amigos esto ha sido todo por el día de hoy y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como arroba iscale123 en Facebook, Twitter, Instagram y Youtube y en nuestra página oficial www.iscale123.com.mx Se despide de ustedes su amigo Carlos Aguilar hasta pronto